...de tanto dolor, sean juzgados por un tribunal internacional. Luego, en la parte personal de cada uno de nosotros, en nuestras vidas también hay gente invasiva, gente tóxica, gente que, o según qué tipo de gobiernos, pues, intentan anexionar territorios, pues también quieren anexionarse a ti, o según qué tipo de civilizaciones no permiten tener otro tipo de tendencias sexuales que no sea la heterosexualidad. Y hay un momento en el cual lo único que uno busca y anhela es esas personas que son precisamente las que nunca hacen ruido, las que toleran, las que dialogan en todos los sentidos, las que te dejan en paz, las que consideran que la libertad de cada uno acaba donde empieza el otro. Y a todas estas personas, son las cuales les queremos agradecer, porque yo creo que la mayoría de vosotros, los que estáis aquí, seguro que sois así, gente que hace las cosas fáciles. Gracias por hacerlo fácil. ¡Manifiesto de mi vista! ¡Aplausos! ¡Manifiesto de mi vista! ¡Manifiesto de mi vista! ¡Gracias! ¡Husper de mi vista! ¡Gracias! Cuando mi vista se acabó, ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tenido amanecer! que aunque tengo otra vez el mojo el mojo es esto como que hablo de cristiané una vez que hice el ángel quizás solo actúe que ahora que te meteremos Dios y hasta años después si me toca purgatorio ya me espantaré que es suerte que ahora hay gente que no hace fácil a aquellos que consiguen que tú ya tienen los que convierten todo en estimulante y entonces ves que hay más allá y vuelve a amanecer he vuelto a amanecer cuando te piensas te acabo he vuelto a amanecer viva toda identidad el mono y estereo sexual que nadie es todo y nada a la vez de puta lo brillante a tus pies pensaba en otro plano salvaba más de la mitad y arresto de ignorancia que estaban los idiotas y después y después cien del mar después de que ahora hay gente que no hace fácil a aquellos que consiguen que suya a aquellos que consiguen que suya viene y a todo el confío y a un gran rogante cuando estás adicta a mí que no hace fácil a la gente que es la fe que existe me cantes más que el hielo no abre todo a usted y hasta ahí que va a fluir que mi gloria a usted y que corra el aire para dudas para dudas ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!